Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta Muy buenas noches, estimados hermanos. Bienvenidos a La Palabra en tu Casa. Saludamos a los que nos sintonizan desde sus hogares y que los invitamos a que tengan a mano sus Biblias para que nos acompañen y no nos dejen solos, ¿verdad Padre? Tenemos que tener esa Biblia para ir buscando Juan capítulo 3, versículos 14 al 21. Hoy agradecemos especialmente a nuestros hermanos que hacen posible que estemos en vivo, nuestros hermanos detrás de cámaras, Jesús, Janio y Samir. Gracias hermanos. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos de catequesis. Y me gustaría que se presentaran, señora Mayela. Buenas noches. Nosotros representamos el grupo de catequistas de la confirmación aquí en el santuario. Mi nombre es Mayela. Ya tengo un tiempito de estar acompañándolos. Y muy contenta con la labor, igual que satisfecha, porque verdaderamente los frutos que son los más importantes en esta labor se dan a conocer. Gracias. Mi nombre es Ana. Este es mi primer año en el que voy a ser catequista. Y aparte formo parte del grupo Ignis, que es un grupo juvenil. Así que estoy muy contenta por eso. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es José Carrillo. Yo anteriormente formé parte de la confirmación el año pasado. El tema de la iglesia, de los jóvenes y también de la confirmación me gustó bastante. Entonces yo me metí y me dediqué completamente a ser catequistas. Este es mi primer año, así que estoy acá. Ay, bienvenido. Gracias. Porque llevan a cabo una labor muy importante. Esa labor de llevar a los jóvenes a sentir esa brisa suave de Jesús. Llevar a los jóvenes a caminar el camino de Jesús. Y más en este tiempo de cuarema que tenemos que sentir el Evangelio, pero así, en vivo, en el corazón, ¿no? Entonces gracias por esa labor que están haciendo tan hermosa y tan importante para los cristianos y para el mundo entero. Tenemos también a nuestro párroco. Muy buenas noches. Bienvenidos al programa La Palabra en tu Casa. Que esta noche sea una noche donde podamos entrar en contacto con la palabra del Señor y nos edifique espiritualmente. Sí, y hoy tenemos la grata compañía de nuestra hermana de Maús. Así que le decimos que nos va a acompañar con su hermosa voz y la guitarra en esta noche de alabar a Dios, ¿no? Estamos en La Palabra en tu Casa y ella nos va a acompañar. Así que disfrutemos y le pedimos que se presente y que nos diga qué planes tienes, cuáles son sus proyectos. Hola, yo soy Chico López. La verdad que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo. Qué privilegio, de verdad. Muchas gracias por haber invitado. Bueno, síganme en las redes sociales. Ahí van a poder conocer más sobre el ministerio. Y mañana estamos mostrando una canción, así que bueno, por el favor de Dios, mañana conectense a mi canal de YouTube y bueno, ahí conocerás la canción. Gracias, Chico. Bueno, nosotros vamos a tener en los programas unas gotitas del saber. Y hoy le pedimos, vamos a tener qué es el viacrucis y cómo lo rezamos y por qué es importante hacerlo en este tiempo, especialmente de cuaresma, ¿no? Así que le pedimos a nuestros hermanos que nos pongan en la pantalla lo que es el viacrucis y cómo lo vamos a rezar. El periodo de cuaresma es el tiempo especialmente para el rezo del viacrucis. Al rezar lo recordamos con tanto amor y agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió para salvarnos, para salvarnos de ese pecado que somos. Al recorrer con la iglesia, cada uno de estos misterios dolorosos, sentimos que el dolor es un gran misterio. Rezar las estaciones, que son 14 de la cruz, comenzó en Jerusalén, ciertos lugares de la vía dolorosa. Y fue la Virgen María, según algunos textos del primer ciclo, siglo que nos dicen que todos los días mientras vivió en Jerusalén, hacía el camino que su hijo había hecho con la cruz a cuesta. Y hacía unas paradas en ciertos lugares, los cuales ella había sentido ciertos, ciertos especiales, que fueron lugares especiales para ese sufrimiento que pasó su hijo. Entonces, pero fue en el siglo I, en el año 1200, algo por ahí, que los franciscanos hicieron la parte, ya lo establecieron como lo que es hoy el viacrucis. Este, el viacrucis es una devoción centrada en los misterios dolorosos de Cristo, que se meditan y completan caminando, deteniéndose en cada estación, para hacer el recorrido que Jesús hizo con la Santa Cruz. Son 14 y la podemos ver en este momento. ¿Cómo lo rezamos? Existen distintas meditaciones y oraciones que se rezan con el viacrucis. Comenzamos con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hacemos un ofrecimiento pequeño, sencillo, al Señor Jesús, quizás dándole gracias por salvarnos y hacer la redención. Y todo por ese sufrimiento que comenzó desde el Getsemaní, cuando el Jueves Santo ya sufrió y fue pasando, fue condenado a muerte. Después siguieron las, cada una de esas estaciones la vamos haciendo. Y se, después de hacer el ofrecimiento, se hacen las intenciones y se dice, por ejemplo, primera estación, Jesús es condenado a muerte. Y el monitor dice, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y todos respondemos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y ahí se hace una pequeña reflexión sobre esa estación que Jesús pasó. Entonces, después seguimos con, te crucificamos. O sea, por ejemplo, en esa meditación decimos, te crucificamos, Señor, en cada pecado mortal. Te crucificamos, Señor, en cada falta de amor. Te condenamos, Señor, una y otra vez, tantas veces como pecamos. Entonces, después que terminamos, nos hacemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Y decimos, Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Madre llena de aflicción, de Jesucristo, las llagas, grabate en mi corazón. Y se hace un canto de, perdona a tu pueblo, Señor. Y el canto es, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale. Y así podemos dar a conocer la importancia que hagamos ese viacrucis. Por lo menos lo hacemos todos los viernes. Entonces, sería importante que para nosotros, los cristianos, recordemos con amor, ese amor que nos dio Jesús para salvarnos, entregar su vida. Así que, gracias. Seguimos entonces con el programa ya de La Palabra en tu Casa. Vamos a ver el evangelio que nos va a tener una de las catequistas que va a leer el evangelio. Así que le agradecemos a los controles que nos pongan el evangelio. Evangelio según San Juan Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, hacía de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el único Hijo de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que todo lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios Bueno, vamos a tener ahora en pantalla una pregunta mentis y después para que nuestros amigos y hermanos que nos siguen puedan participar dándonos la respuesta a esa pregunta que vamos a tener en pantalla. Inmediatamente vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, pero no va a ser una oración, va a ser una canción al Espíritu Santo. Que Chío nos va a compartir. Le agradecemos a los controles que nos pongan la pregunta mentis. Ok, ya tenemos la pregunta en pantalla y ahí está el código QR para que accesen a él o el link también que lo van a poner en pantalla para que los que no puedan utilizar el código puedan hacer con el link que le van a poner. Así que le agradecemos que nos participen, que den sus opiniones sobre esa pregunta. Gracias a todos. Chío, te pedimos que nos alegre la noche con la canción al Espíritu Santo. Gracias. 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 Evangelido por Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de salvación Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de salvación Quiero dejarme abrazar por tu amor Quiero dejarme atrapar por tu fuego abrazador Llena y calienta mi pobre corazón Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de salvación Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de salvación Ven, muévete Consuélame Libérame Renuévame Ven, muévete Consuélame Libérame Renuévame Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de salvación Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de salvación Hazme Hazme renacer En ti Hazme renacer En ti Hazme renacer En ti El Evangelio del Cuarto Domingo de Cuarema El Evangelio del Cuarto Domingo de Cuarema El Evangelio del Cuarto Domingo de 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 Cuarto D se podemos explicar. Ahorita en el escucha es ver qué dice el texto, literalmente. ¿Quiénes conversaban? Pues aquí conversaba Jesús y Nicodeo. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué piensan ustedes cómo estaba en ese momento? ¿Qué momento era? ¿Cómo? Se dio una visita de noche que le hizo Nicodemo a Jesús para preguntarle sobre esa vida nueva que anuncia. Exacto. ¿Con qué compara Jesús al Hijo del Hombre? Podemos ir viendo con qué lo compara. Dice que será elevado como el tiempo de Moisés. Dios le dice que elevara una serpiente de bronce para que se curaran las personas que habían sido picadas por las serpientes en el desierto. Y él compara al Hijo del Hombre. Así lo dice. Y también le habla Jesús a Nicodemo sobre el amor. ¿Qué dice? Bueno, aquí como para entrar en calorcito y en el ambiente de Nicodemo con Jesús, me gustaría como verme en ese tiempo y verlos a ellos conversando en la noche de temas que verdaderamente quería sentir la satisfacción Nicodemo por los milagros que había visto de Jesús. Y nosotros igual, ¿verdad? Hoy en día seguimos igual, ¿verdad? Entonces Nicodemo y Jesús entablan una conversación y lo que tú dices en la cruz, pues es el tema de que Moisés cuando levanta la cruz para que la gente sanara, que volvieran a ver esa cruz, es como una exaltación de igual manera Jesucristo en su cruz. Ahorita vamos a ver lo que dice el texto. Después vamos al entender y vamos a ver todos esos mensajes que van desarrollándose en cada uno de los versículos que es tan rico este Evangelio, como todos, por supuesto. Entonces dice que envió Dios al Hijo, que Dios no envió a su Hijo a juzgar. Ustedes, ¿qué leen aquí? Dice Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo se salve. ¿Y por medio de quién? Por medio de Dios mandó a su Hijo y la salvación viene por medio de Jesucristo. ¿Y qué le pasa al que no cree, Ana? El que no cree no es condenado. Perdón, el que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado. Ajá. Por no creer en el Hijo de Dios, dice la Biblia, ¿no? Y habla del juicio. José, ¿qué nos dice la Biblia del juicio? Bueno, repuesto. A esta lectura menciona que el juicio consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Ajá. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. Eran malas. Eran malas. Y además sigue diciendo, ¿quién obra mal? Detesta la luz y no se acerca a la luz para que no se delate sus acciones. Ajá. En cambio, el que obra conforme a la verdad dice, se acerca a la luz, para que se vea claramente que todo lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí hay unas palabras que se repiten mucho, cinco veces. Hay dos palabras que se repiten cinco veces. ¿Cuáles ven? Luz. Luz. Ajá. ¿Ves otra? Creer. 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 Entonces vemos que hay un, se enfatiza en dos palabras, en la luz y en creer, ¿no? Está clarito en este evangelio, en este texto, lo que se quiere resaltar. Entonces vamos, no sé si ven, bueno, lo dijo el padre que era de noche cuando Nicodemo. Entonces, si tienen algún punto de referencia sobre el texto que no hayamos visto, no sé si les parece que lo digamos. Y le invitamos a todos los que nos están sintonizando que participen en las preguntas que tenemos en pantalla sobre la escucha. Le pedimos a los controles que la pongan, ¿no? Que tienen algún otro, algún punto que a ustedes les parece importante en la escucha y que no hayamos visto. ¿Quiénes más están en ese, en esa noche reunidos? Ya dijiste Jesús, Nicodemo. ¿Hay alguien más? Yo quisiera resaltar, ¿no? El tema de la entrega. El padre entrega al hijo para que tengamos vida es algo muy, muy llamativo, ¿no? Es capaz de dar lo mejor que tiene su propio hijo para que tengamos vida. Y además de una forma muy radical, ¿no? Así como la serpiente fue colocada en el desierto por Moisés. Quienes miraban la serpiente de bronce quedaban curados, era para dar salvación. Ok. Bueno, si no tienen otro punto sobre la escucha, pasamos a la segunda fase que es el entender del Evangelio. Nos encontramos al final del discurso que tuvo Jesús con Nicodemo, es la segunda parte o el final, no sé, cuando fue a verlo de noche. Como decía el padre Freddy, fue de noche. Y es que en su noche, en la noche de Nicodemo se encendió la luz, ¿no? Y ahí pudimos pensar que, no sé, me parece como que es la vigilia pascual. Esa luz que se enciende, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos algunos mensajes. Puedes leerlos y aparecen, no sé, si es que nos tienen solos. Ustedes, ¿qué creen? ¿Nos van a dejar solos? No creo. Aquí nos escribe Angie, dice, en sintonía, un saludo especial a nuestros queridos catequistas. Gracias por los saludos. Orlando Rodríguez, saludos hermanos catequistas. Gracias. Mía, saludos y bendiciones a todos. Muchas gracias, Mía. Gracias, Mía. Rosaura González, saludos y bendiciones a esos jóvenes catequistas. Muchas gracias, Rosaura. Gaby, saludos a todos. Un saludo para ti, Gaby. Gracias, Gaby. Jesús Meléndez, un gran saludo a todos, en especial a nuestros hermanos catequistas. Muchas gracias. Querube, qué alegría ver rostros jóvenes anunciando la buena noticia, misioneros de la palabra. Muchas gracias, Querube. Rosaura, ¿qué vamos a tener a la señora Mayela en el programa Nueva Mena? Gracias, Rosaura. Ediani, buenas noches, bendiciones. Bendiciones también. Clara, buenas noches para todos, muy bien acompañados de nuestros catequistas. Gracias, Clarita. ¿Terminamos? Bueno, creo que nosotros salimos. Vamos, entonces, en el entender del texto. Entonces, vemos que el texto, ¿qué le llama la atención a ustedes del texto? Por lo menos, cuando hablamos de Moisés, levantó, como decía el padre, levantó la serpiente para que sanaran los picados de serpiente. ¿Qué? ¿Cómo lo ven ustedes? La curación de la serpiente era temporal. ¿Y la sanación del Hijo del Hombre, cómo es? Era vida eterna. Para la vida eterna. Era para la vida eterna. Si vemos Juan, está como ya, está hablando de la pasión de Jesús. Está hablando, llevándonos así, derechito a la pasión del Hijo de Dios que vino a salvarnos. Y que Dios nos los mandó para que nos perdonaran, para que sufriera por nosotros, por todos los pecados que nosotros hemos hecho y que seguimos pecando. Entonces, pero Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo. ¿Qué les llama la atención a ustedes del texto? ¿Qué de esta parte? ¿Cómo lo ven? Bueno, a mí me llama la atención que el creer, ¿verdad? Da salvación, ¿verdad? Creer en la obra del Hijo, en su entrega, da vida. Pero a veces lo de creer lo hemos tomado de una forma muy superficial, ¿verdad? Como recitar unas oraciones o saberse una doctrina o recitar el credo también, ¿verdad? Yo creo, yo creo, respondemos en la misa. Sí, sí creo. Sí, creo. Pero vamos más allá, ¿no? El creer significa comprometer la vida. Significa entregarnos a Jesús, a sus ideales y luchar como Él luchó, como Él vivió. Y, bueno, creo que en esto ya nos convertimos en esa sal y luz para el mundo, ¿no? O en esas velas que brillan en medio de la noche. Sí, a mí me llama la atención cómo hace la comparación Jesús con el Hijo del Hombre, elevado como la serpiente. O sea, lo vemos en la cruz, ver a Jesús en la cruz, como me llena ese dolor que Él mismo le explica a Nicodemo cómo va a ser su muerte, porque Él es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, cómo va a ser elevado para que el todo que lo vea y crea en Él tenga vida eterna. Entonces, lo podemos ver de esa manera. Y eso fue en ese tiempo y ahora. Todo para que nos salvemos. Bueno, no sé, ¿y cuál es la misión del Hijo? La misión es de no condenar. ¿Y qué nos pueden decir ustedes? ¿Será la vida nueva un don de Dios? Bueno, sabemos que a Dios le duele la muerte, a Dios le duele la muerte de sus hijos y Él quiere que todos vivamos y que todos tengamos vida, ¿verdad? Este pasaje nos recuerda a los momentos difíciles de Israel, cuando iban camino a encontrarse con la tierra prometida. Pero se encontraron con situaciones difíciles, ¿no? Esto es la vida normal, la vida de nosotros cuando en la vida nos vamos encontrando obstáculos y problemas y dificultades, enfermedades, pero es la vida y creer en ese Dios nos ayuda a llevar una vida más relajada, más tranquila. Una vida con la confianza impuesta en Dios, ¿no? Que sabemos que nos va a salvar y tenemos que en cada dificultad ponerlo a los pies de Jesús y mirar esa cruz con la fe y creer. Entonces, la curación es una hora salvífica de Dios. Entonces, ¿qué nos pueden decir, no sé, Mayelita? Bueno, a mí me llamó mucho la atención el versículo 16. Creo que puedo reunir muchos conceptos de la palabra de Dios en este versículo. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué me llama la atención? Bueno, en primer lugar porque nosotros como catequistas damos un servicio que nos obliga a tener al amor hacia la iglesia, que es nuestra principal compañera, y hacia los hermanos. Y con ese amor nos obliga a tener también una responsabilidad, ¿verdad? Porque uno dentro de la responsabilidad sabe que se entrega a un servicio. Así que cuando tanto amó Dios, o sea, Dios Padre tanto amó, o sea, él se desectó de todo para entregarnos a su Hijo. Entonces, ese amor, que es un don legado por el Señor para nosotros en el servicio del catequista, se ve ampliamente, ¿verdad? Nosotros sabemos que en ese servicio damos el servicio de la palabra, del anuncio, ¿verdad? Y eso nos obliga a tener una responsabilidad, pero una responsabilidad llena de amor. Entonces, dice, porque entregó a su Hijo unigénito. Entonces, me enseña todavía aún más, porque me dice su Hijo único. Y único porque verdaderamente no era que fue un hijo de un padre y una madre terrenal. Único por muchas circunstancias, ¿verdad? Y lo entregó para nuestra propia salvación y el perdón de nuestros pecados, que nos une en comunión con el Padre. Para que todo el que crea en Él, en Jesucristo, ¿verdad? No perezca, sino que tenga vida eterna. Y entonces viene y nos reúne en la promesa. Entonces, cuando yo leo este versículo, pues sí recibo ese don de amor del Señor. Y dentro de la catequesis la podemos hacer efectiva, la podemos hacer acción, ¿verdad? Y como ves, muy orgullosa de que todos vean a nuestros muchachos que van a hacer su primer año de catequesis. Estuvieron con nosotros dos años en la catequesis de confirmación. Y qué bonito ver que ese don que el Señor nos entregó como catequistas de hacer la misión, de llevar su palabra, empujó a estas personas a que su fe se aumentara, a que su fe tuviera una fuerza transformadora dentro de ellos, ¿verdad? Así es. Bueno, también vemos que en ese del 16, creo que, bueno, hay varios para qué y por qué que se habla del Evangelio. Y vemos que los para qué y por qué son los motivos de Dios y los sentimos como nuevos que se abren para nosotros. Estamos ante el amor de Dios, el amor por encima de todo, el que da valor a la vida. Mira, lo que hace Dios es porque nos ama de una manera que nadie se lo imagina. El gran amor que Dios nos tiene es imaginable, ¿no? Quiere salvarnos a base del amor. Él nos quiere salvar. Nosotros nos salimos del camino, pero Él sigue insistiendo porque nos sigue demostrando cada día, en cada instante, su amor. Sí, yo suelo decir también que Dios apuesta por nuestra salvación, ¿verdad? Y está empeñado en eso. A pesar de que nosotros, así como dice el texto, el que teme, ¿verdad?, mostrar sus obras se refugia en la oscuridad. Pero Dios está empeñado en que salgamos a su encuentro, ¿verdad?, y experimentemos el brillo de su luz, ¿verdad?, y nos seamos sometidos a este juicio, ¿verdad?, que viene a realizar. Su juicio es de misericordia, pero claro, ahí está la idea de que cada uno es libre de decidir hacia dónde va y qué quiere de su futuro. Pero Dios ha puesto todas las condiciones para que tengamos vida, para que no seamos condenados, para que experimentemos la alegría también de ser sus hijos. Ahí está la cosa, ¿no? Es una decisión personal la que tenemos que hacer al final. Ayer decíamos que claramente cuando las personas andan en cosas malas siempre tratan de hacerlo de noche, por atrás, que no se vea, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el temor a que las personas se den cuenta, que sean mal vistos, mejor dicho. Pero cuando tú andas en la verdad, lo haces, sales a la luz, sales al día, a las 10, 12, 2 de la tarde, porque no andas en oscuridad. Entonces vemos cómo la palabra nos dice, cómo reflejamos nosotros con nuestras actitudes lo que estamos haciendo, si estamos a la luz o estamos en las tinieblas. Entonces es fácil de identificarnos nosotros mismos, si es que es estar en las tinieblas. Dice que en la luz que nos alumbra, la luz fuerte del sol, digamos, si nos alumbra fuertemente es hasta brillante. Entonces cuando nosotros actuamos con la luz, vivimos en la verdad de Cristo en su palabra, ¿verdad? O tratamos al menos de hacerlo lo mejor posible con la ayuda del Señor. Pero si vivimos en la oscuridad, también en la oscuridad nos permitimos esconder nuestros pecados. En la oscuridad nos permitimos esconder defectos de egoísmo, defectos de miedo, defectos de no tener una confianza plena en el Señor. Y eso también es parte de la oscuridad que una persona puede vivir dentro de sí, ¿verdad? Hasta la soberbia. Así es. La soberbia que es uno de los pecados tan difíciles de... Difícil porque reúne un montón de pecados ahí a la parte... Sí, exacto. Bueno, también seguimos con por qué Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros podemos tener bastante dudas respecto a la religión, respecto a Dios, respecto a por qué hace varias cosas. Y bueno, yo digo que esta lectura es bastante clara y habla directamente sobre varias dudas y las responde. Usted ya mencionó que hay preguntas que se repone como que para qué y demás. Nosotros podemos tener dudas de que si Dios no está juzgando, si Dios nos ama en verdad. Y aquí la responde. Reparte su pregunta. Acá lo dice textualmente, de que Dios no vino al mundo para juzgar, sino vino al mundo para que se salve el mundo por Él. No sé, creo que en otra versión de la Biblia dice condenar. Ah, sí. En vez de juzgar... A ver, si el Hijo del Hombre sí viene a establecer un juicio, y de hecho dice el juicio consiste en... Ajá. Sí. Pero creo que hay otra versión ahí, ¿no? En el mío dice juzgar. Juzgar, ¿y en la tuya? Dice juzgar. Dice, pero a ver, versículo... ¿Qué versículo es? Es 17. Es 17 juzgar al mundo, sino que el mundo se salve por Él. Pero sí hay una Biblia que ayer en la lección divina la leyeron que decía condenar. Ajá. Ajá. Sí lo hay. Bueno, ¿y algo más, Ana? Pues a mí me parece interesante el versículo, porque dice que Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Muchas veces se hace énfasis o solo se ve el lado en el que Dios es un Dios castigador. Y eso no es así. Él nos da la libertad a nosotros de escoger nuestras acciones. Y igual siempre está ahí. Gracias. Perfecto. A veces le sacamos las enfermedades, los accidentes, por qué Dios ha hecho un nace esto, la muerte. ¿Por qué nos envió esta crecida que se llevó tantas casas, que quedaron familias sin hogares? Le sacamos las cosas a Dios cuando son cosas de la vida. Es la naturaleza, es la vida misma del día a día. Entonces creemos que Dios nos castiga. Nos va mal, Dios tiene la culpa. Dios me envió ese castigo. Pero nos va mal porque es consecuencia de nuestros actos muchas veces. Así que dice aquí que el que cree en Él no será juzgado. Y el que no cree ya está juzgado. ¿Será que el juicio está al final de la vida? ¿O es ahora? Bueno, el juicio dentro de esta lectura se viene porque es un juicio de misericordia en sí, ¿verdad? Pero lo que la lectura está diciendo es que sí serás juzgado por no haber creído. O sea, cuando me dice, si no creo es porque no tuve fe, porque no creí en ese Jesucristo, que todavía hoy en día sabemos que hay comunidades grandes que no creen en Jesucristo como nuestro Dios. Entonces ese es el juicio que dentro de esta lectura se nos dice, estás condenado por no haber creído en Jesucristo, ¿verdad padre? Bueno, yo creo que, digamos, el creer también es fruto de un encuentro. Así porque me ofrezcan un paquete sin saber qué hay dentro, ¿verdad? Sin saborear lo que está ofreciendo. Entonces ese creer es superficial o interesado, no sé. Pero el creer de verdad, así como lo propone Jesús, para que tengamos vida, es fruto de un encuentro. Y de hecho esta noche de Jesús con Nicodemo es un encuentro para saborear, ¿verdad? Qué es Dios, quién es Dios, qué ofrece Dios. Y de hecho es un encuentro con Jesús, ¿verdad? Que es Dios aquí, ¿verdad? Quien me vea a mí, vea al Padre. Todas las expresiones de Jesús que está aquí dirigiéndola. A Nicodemo es decirle, mira, este es el camino que yo te ofrezco. Y experimenta mi amor y mi misericordia. No te pierdas en esta noche, ¿verdad? Yo soy la lámpara que te guía. Y no he venido a condenarte, he venido a darte vida, vida en abundancia. Entonces yo, digamos, no puedo decir a estas personas sin creídas, ¿verdad? Sin Dios. Porque quizás no haya nadie que hasta estas alturas de la historia les haya llevado una buena noticia. ¿Verdad? Y podemos pensar en mucha gente que ha sufrido catástrofes, ¿no? Que, bueno, que dicen, ya no tengo fe. Porque, o no quiero tener fe. Porque yo lo que he visto aquí es que Dios no interviene. Pero quien vive las catástrofes, los sufrimientos desde la fe, encuentra razones para vivir y para agradecer. Entonces, yo creo que antes hay una experiencia que se debe vivir. Un encuentro con Jesús en la noche, ¿no? Y eso lo puede aplicar cada uno en la vida. Las noches que vivimos, ¿verdad? ¿Cómo las llevamos? Depresiones, miedos, búsquedas. En la noche de la vida viene Jesús y platica con nosotros y nos propone el camino de la fe. Así es. En nuestra oscuridad Él aparece y nos enciende la lámpara. Bueno, vamos a entrar al silencio. Bueno, el tema está tan bueno, pero el tiempo es oro y vuela. Así que vamos a entrar al silencio para encarnar la palabra de Dios y poder seguir. Si agradecemos a Shio que nos acompañe. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él le entregó. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajando del cielo, Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana, sacia mi alma, está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo te adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajando del cielo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana, sacia mi alma. Está vivo, está presente. Está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Bueno, ¿y ahora qué nos dice la palabra a cada uno de nosotros personal? O sea, ¿qué me dice a mí esta noche? José, ¿quieres iniciar? Sí. En esta palabra, no dice Dios textualmente de que Él no quiere bastante. Por eso, Él envió el Espíritu único hacia el mundo y, bueno, se le pidió todo lo que traemos, la construcción y demás. También, Él me dice que Él no llegó, bueno, o Él no tiene el objetivo de frustrarme. Más bien, de que nosotros nos salvemos a través de Él. A mí me dice que sin importar dónde esté y cómo me sienta, debo recordar que Él está ahí para mí, que dio su vida por nuestros pecados y que siempre recuerde eso. Pues que aunque me sienta bien o me sienta mal, agradecerle y pedirle que me ayude, porque su amor es tan grande y tan incondicional que Él va a estar para nosotros. Así nos portemos bien o nos portemos mal, siempre nos va a extender la mano cuando necesitemos ayuda. Bueno, yo sinceramente me enamoré de Jesús de tanto verlo en la cruz, en esa cruz que Él me demostró ese gran amor por mí, recibí esa gracia tan linda de poderme enamorar de Él. Y como catequista, porque estamos aquí catequistas, puedo decirte que el encuentro con el Señor, si te enseña a amar, pero te enseña a amar para servirlo. Y el servicio que uno puede dar para la causa del reino y que trae como consecuencia nuestra propia salvación, te llena completamente. En realidad el servicio de catequista es un servicio alentador, lleno de mucha emoción y de muchas expectativas, de mucha esperanza y que podemos ver los frutos. Y eso nos llena bastante. Así que convidar a ese servicio a todo el que desea hacerlo. Gracias Mayela. Shio, ¿qué te dice la palabra hoy? Estoy encantada escuchándoles a todos, la verdad. Estoy cada vez... para mí es como afirmar el amor de Dios. Esta lectura es como reafirmar el amor de Dios. A mí me encantó mucho el versículo 17, el que habla de juzgar. Porque es como... para él es como que lo que pasó... al momento que lo volvemos a... nos volvemos a reencontrar con él, porque yo creo que sabemos que está, pero hay un momento en que nos reencontramos, nos reenamoramos de él. En ese momento él nos dice, mira, lo que pasó hacia atrás borró un cuenta nueva, no pasa nada. De aquí para adelante vamos con toda, hacia la santidad. Y eso es algo tan lindo que él nos ofrece, porque nadie en el mundo ofrece ese perdón, ¿no? Y eso es algo que me tiene como más enamorada de él, ese ofrecimiento de él. De verdad que es todo eso me ha dicho y yo hoy me voy más, más feliz y enamorada del Señor. Bueno, ¿y qué le dices? ¿Qué le dices tú a Dios hoy? Hoy, ¿qué le digo? Hoy le digo que tengo mucho, mucho, mucho todavía que cambiar, que sacar de esas tinieblas. Me pegó mucho lo que dices tú, eso es cierto. A veces nosotros hacemos cosas escondidas o cosas que a veces pensamos que no es malo. Y sí, sí, es malo. La conciencia está y tenemos que ser conscientes y coherentes con esto. Digo, no solo basta leer la Biblia, sino hay que ser coherentes en el día a día. Y yo creo que con eso me voy hoy, con ser coherente en mi vida también con lo que Dios me está pidiendo. Gracias, Chío. ¿Alguien quiere hacer una oración? ¿Qué le dicen ustedes a Jesús esta noche? Yo le digo que todavía me falta mucho por aprender, porque en verdad es un camino en el cual creemos que ya lo conocemos del todo, pero experimentamos y nos damos cuenta que hay mucho por conocer y mucho por saber. Así que yo me voy con el hecho de que voy a seguir aprendiendo para intentar ser mejor persona y reafirmar la fe. ¿Qué? Qué bello. ¿José? Yo le digo a Dios que gracias por su amor que Él nos da a nosotros todos los días. Bueno, gracias por los familiares, gracias por la comida y todo lo demás. Yo me voy a dedicar a ser una mejor persona y también una mejor catequista. Gracias. Amén. Padre, ¿quieres decir algo? Bueno, gracias, Señor, por el don de la salvación. A veces no somos lo suficientemente agradecidos y no correspondemos muchas veces a tu amor, pero ahí nos sigues esperando. En medio de nuestra noche, para iluminar nuestra vida, enciende la llama de tu amor en cada corazón. Amén. Amén. Bueno, yo creo que ya tenemos respuesta de preguntamente. No sé, los controles, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué nos dijeron nuestros hermanos que nos sintonizan? Ahí está. Uy, egoísmo, ganos, la soberbia, la indiferencia, la envidia, la falta de amor al prójimo, el orgullo. La tibieza. El rencor, el materialismo. La indiferencia. Mentir. Mentir. Ana, ¿qué más dice? Rebeldía, miedo, peleas, el odio, la envidia. Y vemos el egoísmo, porque la palabra más grande, esa es la que tuvo mayor resonancia. Así que gracias a todos los que nos sintonizaron. Bueno, el día a día. Y también tenemos unos cortos, cortometrajes de los chicos de confirmación. Podemos ponerlo para ver qué es lo que nos dicen ellos. Sus experiencias las van a contar. Sus experiencias como catequistas. Están ahí en video. Hay otros que también participan. Bueno, le agradecemos. Yo soy Gabriela Rodríguez, catequista. Muchos de nosotros empezamos con confirmación para nada más quitar un sacramento de nuestra lista. Pero en verdad confirmación es mucho más que eso. Es un camino. Es una decisión que nosotros tomamos al final de muchas actividades y muchas experiencias que nosotros tenemos. Abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo y a que dejamos que Dios nos guíe para donde tenemos que estar. En mi caso, sucedió así. Empecé confirmación de esa manera, con un pensamiento de nada más quitar un sacramento de mi lista. Pero dejé que el Espíritu Santo y que Diosito me guiara por donde Él me quería estar. Y ahora estoy como catequista, compartiendo ese amor que yo sentí, esa convicción hacia otros jóvenes. Hola, mi nombre es Jesús Meléndez. Soy catequista de jóvenes de Centro Nacional. Y le comparto un poco mi experiencia de lo que es ser catequista. Es una experiencia maravillosa y de crecimiento. El poder todos los domingos compartir con los chicos. Transmitirlo a Dios a través de la catequesis y de la palabra es gratificante. Tener en el corazón saber que hay niños, jóvenes, que quieren saber más de Dios. He aprendido a fortalecer la paciencia. A veces no es fácil, pero es bien gratificante el servicio. Aprender de los chicos de lo que nos trae, de sus pensamientos, de conocerlo y entender un poco cómo Dios en el mundo. De verdad es algo que tiene el corazón. Y es la paga por este servicio tan bonito a Dios. Saludos a todos. Mi nombre es Orlando. Y hoy quiero compartirles brevemente cómo fue mi llamado para ser catequista. Si bien es cierto, en casa crecí viendo a mis padres y a mi hermana en este servicio, en esta vocación de ser catequista. Y sí me interesaba, pero sentía que no era digno o que no sabía tanto como para poder hacerlo. Poco después, formándome en las semanas bíblicas de la arquidiócesis, nos compartí al sacerdote el evangelio según San Marcos. Específicamente Marcos 3.13 que dice Subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Realmente la palabra de Dios es palabra viva y calzó exactamente con lo que sentía mi corazón en ese momento. Y fue como que Jesús llamaba por última vez a la puerta y pude finalmente decirle que sí. Sabiendo que la pregunta no es si estás preparado o no, sino si estás dispuesto a entregarte. Y el Espíritu Santo hará el resto. Irá poniéndonos las palabras en nuestra boca y hará que nuestras acciones sean acciones evangelizadoras. Entonces en cada encuentro puedo redescubrir mi vocación por ser catequista y por caminar, escuchar y acompañar a los interlocutores. Como decía San Antonio María Claret, mi espíritu es para todo el mundo y el tuyo también. Bueno, también tenemos una canción que nos hicieron los catequistas. ¿Nos la puedan poner, por favor? San Antonio María Claret, mi espíritu es para todo el mundo y el tuyo también. San Antonio María Claret, mi espíritu es para todo el mundo y el tuyo también. San Antonio María Claret, mi espíritu es para todo el mundo y el tuyo también. бMon rowas de Kirin. Es awake la pestaquista y en vuestro différentes forma encourage不用 la borrowedça, ¡Qué bello! Los jóvenes con esa dinámica y ese entusiasmo de la enseñanza y de aprender y de seguir los pasos de Jesús. Bueno, nos quedan poquitos minutos, pero tenemos que irnos con un compromiso, con una palabra para pasar estos días, hasta el miércoles, hasta el próximo jueves, perdón, una palabra clave para que nos resuene durante la semana. ¿Qué nos dicen ustedes? Una palabra, transformación. Transformación con el Espíritu Santo y en el Espíritu de Dios. Gracias, Mayela. ¿Chicos? Luz. Luz. Creer. Perfecto, entonces nos vamos con transformarnos, creer y luz. Y lo tengamos resonando toda la semana. Bueno, muchas gracias y nos vamos a despedir con Chío, con una canción que nos alegre y le damos las gracias. No sé si hay algo más en controles, si no hubo mensaje, pero tenemos a Chío que nos va a despedir. Bueno, vamos a cantar todos en casa, muy alegres después de este lindo evangelio. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Bueno, buenas noches, hermanos, no sé, parece que hay unos mensajitos por ahí. Clara, tanto amo Dios al mundo que entregó a su único hijo para que no parezca. Muchas gracias, Clara. Adi, si creen que Jesús es mi Salvador, me comprometo a vivir según su ejemplo y su palabra. Muchas gracias por tus palabras, Adi. Rosaura, la hermosura de este Evangelio es la afirmación del gran amor de Dios que envió a Jesús para nuestra salvación. Y esto no se nos puede olvidar hoy, es pilar de la fe. Muchas gracias, Rosaura. Julio, saludos desde el Salvador. Muchas gracias, Padre Julio. Gracias, bueno, buenas noches, gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche en La Palabra en tu Casa. Y nos vemos el miércoles para la lección divina y el jueves en La Palabra en tu Casa. Gracias. 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 Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.